Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí en el Reporte R. Calibre 50 nos habla del éxito que ha tenido con su sencillo El Aguaje Activado, que ya se escucha en todos los rincones de México y la Unión Americana. Está muy fuerte ese tema, está entrando bastante bien, ahorita tenemos dos semanas que estamos en el primer lugar del top general, donde entran todos los grupos, pop, salsa, todo ese rollo regional mexicano, estamos ahí hasta arriba. Y bueno, gracias de verdad a toda la gente por el apoyo, el video lo grabamos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, quisimos como resaltar un poquito las bellezas de nuestro municipio, de nuestro estado también. Y bueno, pues a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de chequear, es un video bastante bueno, contiene mucha calidad. El Aguaje es como una venta clandestina de algo. En este caso, lo que habla de la rola es alcohol, muchachos y todo ese rollo.